Vamos a darle comienzo a la sesión ordinaria de la fecha. Comenzamos el Ateneo Interhospitalario. Comienza presentando el Hospital La Gleice. Casos, problemas en cataratas traumáticas. Autores, los doctores Tomás Yesque, Mauricio Kuzmuc, Álvaro Fernández Mendy, José Ignacio López Roca, Agustín Magneto. Presenta Agustín Magneto. Hola. Bueno, buenas noches. Gracias a la SADO por la invitación. Es un placer estar acá representando el hospital. Así que, bueno. Perfecto. Bueno, en esta ocasión les quería presentar algunos casos de catarata podería penetrante que tuvimos la oportunidad de hacer en los últimos meses. La idea principal de la presentación es pensar un poco en cuáles son las situaciones que nos podemos encontrar durante la cirugía, el apoyo en las imágenes de segmento anterior y también pensar un poco en cómo estudiar el cálculo de la lente en estos casos complicados. Así que, bueno. El primer caso es un hombre de 30 años en un accidente laboral, hacía 3 meses cuando llegó a la consulta, sin cierre primario, por lo cual tenía el iris en la herida, en la UVM. Nos informan que no tenemos signo de compromiso de la cápsula posterior y una sinequia importante hirido corneal. En la ecografía no había ninguna particularidad. Vemos en la topografía el astigmatismo irregular que producía la herida y el cálculo de la lente. Teníamos una ecometría con la K promedio de la topografía que nos daba 23 y un Yolmaster del ojo contralateral que nos daba 23 y medio. Así que, bueno, esta es la cirugía. Empezamos con una paracentesis para poder liberar estas sinequias para después tener lugar para trabajar. En los casos complejos, el uso de las paracentesis toma bastante relevancia para no perder cámara, para hacer maniobras un poco más delicadas. Y al ver que con el Kugler no podíamos despegar esta sinequia, lo que hacemos es desde la misma paracentesis con una aguja 27G, de a poquito vamos liberando para después tener lugar para trabajar más cómodos. Una vez hecha la incisión, pasamos a la cápsula REXIS. Ahora vamos a ver que la idea es, epa, puede ser que lo pase con esto. Es la cápsula REXIS que en este momento, digamos, nos planteamos por dónde hacerla. Vemos en los libros que algunos proponen por dentro, por fuera de la zona de fibrosis. El tema es que, digamos, no teníamos visualización, por lo cual intentamos pasar por dentro. Y tenemos una fuga. Entonces, para tratar de estabilizar los vectores, hacemos descargas. Como era un paciente de 30 años, simplemente con la bomba, irrigación, aspiración, pudimos aspirar el núcleo sin ninguna particularidad. Y, bueno, como les decía, queríamos tratar de ver si podemos comparar el tema UVM con lo que nos encontramos en la cirugía. En la UVM estaba todo perfecto y así nos los encontramos en la cirugía. Como estaba todo bien, pusimos una lente monopie salvag y el caso terminó sin otra particularidad. Este es el 24 horas posquirúrgico. El principio estaba sin inflamación, después cursó con bastante inflamación por la manipulación del iris y el paciente joven. Y la refracción en las dos semanas era de ocho décimas con un menos dos. En el segundo caso, un paciente de 60 años, también accidente laboral, realizamos el cierre primario por guardia y como cruzamos un posquirúrgico sin inflamación, decidimos programar la cirugía, especular un poco con la fibrosis de los tejidos para entrar con un ojo más estable y, por supuesto, sin inflamación y con la córnea recuperada. En la UVM, miren, esta es la parte del ojo sano. Sí, sónula, cristalino, cápsula anterior, iris, todo indemne. En la parte afectada vemos el iris, sí, esta sinequia, esta fibrosis entre el cristalino y el iris y la sónula, esta es una zona más de sombras, la sónula aparentaba sin particularidades. Así que, bueno, cuando entramos en este caso, lo primero que hacemos es lo que es la sinequiolisis para después abrir la cápsula. Como esta parte estaba muy decente, muy poco claro dónde empezar, lo que hacemos es desde el medio, abrimos para un lado y luego abrimos para el otro lado para liberar la zona de trabajo. Este paciente tenía 60 años, perdón, siempre es importante tener estas pequeñas herramientas, acá ponemos un ganchito para trabajar más cómodos. Paciente de 60 años con cierta esclerosis, hacemos una faco más parecida a lo que hacemos normalmente. De nuevo, todo perfecto atrás, así que decidimos poner una lente de 3 piezas en el saco capsular. Este es el posquirúrgico a las 24 horas, cursó, este paciente tuvo un posquirúrgico muy bueno, con 10 décimas a la semana, con una muy buena refracción. El tercer caso, este es un caso que fue un poquito más complicado, paciente de 45 años, de nuevo accidente laboral, realizamos el cierre primario, debido a que tenía un gran compromiso de la cápsula anterior y la catarata estaba muy hidratada, decidimos operarlo a las 40 años. 48 horas, sin embargo, cursó con una conjuntitis mucopurulenta, así que decidimos retrasarlo un poquito, pero a la semana nos llegó como vemos, ¿sí? Catarata totalmente en contacto con la córnea, la presión en 35 y el edema corneal, ¿sí? UVM, gran compromiso de cápsula anterior, solución de continuidad, esta irregularidad que vemos en la cápsula posterior y la zónula afectada también. Así que bueno, este es el video del caso, lo que hacemos de nuevo es teñir, como toda esta zona estaba colapsada por la catarata, teñimos un poco más por la paracentesis y luego entramos con un cistítomo para tratar de liberar. La verdad es que teníamos muy mala visualización, liberamos cualquier posible resto de cápsula y cuando tocamos esta zona, que era la que la UVM nos informaba que estaba afectada, vemos como el bag y el ecuador se nos viene hacia donde estábamos tirando. Así que bueno, empezamos a aspirar y de nuevo, cuando queremos limpiar esta zona, vemos una gran inestabilidad del saco. De a poco, mientras vamos liberando, vamos viendo que en el lugar donde nos habían informado que podría haber una solución de continuidad de la posterior, ahí empezamos a ver cómo aparece un hole. Por lo cual, salimos, inyectamos visco. Ahora vamos a ver el ojo en una posición en la cual se ve un poco mejor. Ahí está el hole, se ve perfecto. Y bueno, así que lo que decidimos hacer es vitrectomía anterior y una vez que tenemos el segmento anterior más limpio, limpiar un poco más las cortezas y terminar la cirugía, ya que intentar poner una lente en este momento después de 40 minutos, 45 minutos de cirugía, era un poco complicado con esta visualización. Este es el post quirúrgico a las 48 horas, el paciente anduvo muy bien, lo estamos planeando hacer en las próximas semanas, este fue un paciente muy reciente, por una lente de tres piezas con la técnica Yamane. La cornea anduvo muy bien. Y por último, el último caso, que es muy parecido al segundo, por lo cual el video no lo voy a mostrar, simplemente les quería mostrar esto, herida corneal, pestaña en cámara anterior y gran compromiso de la cápsula anterior. Le hacemos la ecometría del ojo contralateral y le realizamos la cirugía que trata las 48 horas, ya que esperábamos que esto se hidrate, inflame, suba la presión y no queríamos eso. Alguna fotito de la cirugía, el compromiso de la cápsula anterior, le pusimos una lente de tres piezas en el saco capsular y anduvo muy bien. Con la ecometría del ojo contralateral, logramos esto. Sí, diez décimas con un menos uno y un menos uno de 180. Así que bueno, nos planteamos cuándo operar en estos casos. Operar en agudo tiene sus inconvenientes, mayor inflamación, mala visibilidad, seguramente la cirugía no es tan planeada como queremos, entonces no tenemos los materiales que necesitamos, el quirófano quizás no está tan preparado y vamos a tener que calcular la lente con el ojo contralateral, lo cual después vamos a ver que quizás es un poco más inexacto. Cuando operamos en diferido, no tenemos inflamación, tenemos buena visibilidad del segmento anterior, la córnea va a estar mejor, vamos a intentar calcular la lente con el ojo afectado y vamos a tener un ojo más estable por esto que la cápsula a las seis semanas es fibrosa. Entonces dejamos la intervención en agudo solo para cuando tenemos abundantes masas en cámara anterior, riesgo de laucoma, cualquier situación que pueda empeorar, como por ejemplo el compromiso grande de la cápsula anterior y casos especiales como por ejemplo en los niños para no dormirlo dos veces. El apoyo en la UVM en nuestro caso no sirvió mucho, si bien aunque la UVM esté normal vamos a entrar con mucha precaución, nos da datos para la cirugía. Con respecto al cálculo de lentes, este trabajo está bastante interesante, compararon cataratas posgería penetrante que tuvieron que operar en agudo y calcularon la lente con el ojo contralateral, el 60% de los pacientes estaban más o menos uno, sin embargo una gran variabilidad. Ahora cuando esperaron y calcularon la lente con el ojo afectado, el 75% de los pacientes estaban más o menos uno. Entonces como para ir cerrando, tenemos que recordar siempre que la urgencia es la cierre de la herida. Si es posible, postergamos la extracción del cristalino y por otro lado, como en nuestro tercer caso, que el paciente quedó afágico, o sea, no le tenemos que tener miedo a la afágica, el problema acá es sacarlo de la urgencia y la lente, por supuesto que la queremos poner toda en la primera cirugía, pero puede llegar a pasar a un segundo plano. La UVM es de suma utilidad para la evaluación del segmento anterior, por supuesto una vez cerrada la herida penetrante, y si bien usar la medición de la lente del ojo contralateral es un método relativamente confiable, si es posible tenemos que esperar y medir el ojo afectado. Eso es todo, muchas gracias. Gracias Agustín, la verdad casos muy complejos, muy bien resueltos, felicitarte, discute el caso el doctor Daniel Scorsetti. Bueno, buenas tardes, recién los veo los casos, no los tenía antes, pero los pude ver ahora junto con todos ustedes. Creo que hay que felicitarlos a los autores porque han sido muy claros en las perlas o en los tips que hay que tener en estos casos. Las cirugías de trauma siempre son casos desafiantes, no son casos para los residentes, son casos para los médicos más experimentados, y por otro lado siempre hay que contar con todas las herramientas cuando uno se enfrenta a una cirugía de trauma. Hay que tener todo el equipamiento, ganchos de iris, ganchos de cápsula, anillos de tensión, porque uno no sabe cómo va a devenir el comportamiento del ojo traumatizado, que es mucho menos predecible que el del ojo convencional. Un ojo traumatizado puede tener un comportamiento completamente diferente. Con relación a los casos en sí, las cinequias de los traumas son difíciles de liberar de las heridas, hay que luchar con mucho cuidado porque uno puede desgarrar la raíz del iris, especialmente en los chicos. Entonces hay que ir con mucha paciencia, tratar de ir liberando despacito la cinequia, y a veces incluso uno puede abrir un poquito la herida y empujarlo desde allí. El tema es que si es un niño y uno tiene que quitar tejido corneal, seguramente después cuando vaya a suturar esa herida, va a quedar aplanada la córnea. Y el motivo de esto es que va a dar una ectasia que lo puede llevar en un niño joven a una falta de desarrollo, a una ambliopía, por la anisometropía generada por la ectasia. En esos casos siempre es conveniente hacer una microkeratoplastia. O sea, si ustedes tienen que abrir la herida para liberar la cinequia, luego con un trépano de helio de 3 milímetros cortan un pedacito de una cornea donante, dos veces hacen un óvalo muy pequeño del diámetro que tuvieron que abrir y ahí lo pueden suturar. Por supuesto la UVM es una herramienta importante, pero yo creo que lo más fundamental que explicaron los autores es que siempre hay que tratar de esperar después del trauma para poder operar la catarata, porque las cirugías de catarata en agudo son todavía mucho más complicadas y mucho menos predecibles. Entonces en eso coincidir en tratar de esperar. Y una última cosa es que hay que tener una buena técnica de sutura corneal, ¿verdad? Porque cuando uno realiza una cirugía de catarata busca un efecto refractivo, pero si luego la córnea está irregular por culpa del acabalgamiento o la asimetría que se produce en la cirugía de la córnea, en la sutura, el resultado va a ser mucho más complicado. Entonces hay que considerar los puntos que sean equidistantes, la longitud del punto siempre tiene que ser mayor que la separación entre uno y otro, la profundidad al 90%, que también la entrada y la salida. Si la herida es perpendicular sea equidistante, si es oblicua va a tener que ser equidistante en la cara posterior de la córnea. Y si tienen una herida como estas últimas que veíamos, que son así en línea de tipo de sonrisa o que pasan por el eje visual, siempre primero suturar la parte de la córnea periférica con puntos más largos y el centro con puntos más finos. Y si tiene una herida que se va a la esclera, primero suture en el limbo, después la esclera y último la córnea, porque eso genera menos atigmatismo. Pero las perlas que diste son muy buenas, así que bueno, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias al Hospital La Gleice y al director, el doctor Fernando Scatini, por el caso. Vamos a continuar con el Hospital Austral. Va a presentar el doctor Tomás Apra, una diplopia, sorpresa por consultorio. Los autores son los doctores Tomás Apra, Constanza Mansur, Carolina José, Anahí Lupinacci y Pablo Basterrechea. Buenas tardes, soy residente del Hospital Austral. Mi nombre es Apra Tomás y les voy a presentar un caso de diplopia por consultorio. Es una paciente femenina de 48 años de edad que consultaba por consultorio externo, que refería que hacía más de un mes estaba viendo doble la mirada extrema superior derecha y que por la mañana refería un poco de dolor opresivo retrocular en el ojo izquierdo, porque en correr de las horas iba cediendo. Como antecedentes importantes, refería diagnóstico reciente de casinoma de mama ductal invasor, la ICB, y tenía compromiso hepático, óseo, peritoneal y pulmonar. Otro antecedente de importancia refería que la abuela y la madre tenían cáncer de mama y el padre presentaba leucemia. Al examen externo, la paciente presentaba ohesa visual de lejos y de cerca, diez décimas de ambos ojos, Hitcher, ortoforia y ortotropia, y Shihara, test de LAM normal, pupila isocórrica reactiva y defecto pupila deferente negativo. Al test de vídeo rojo, en la atero versión derecha, teníamos una XT y en la atero versión izquierda presentaba un ET. Una leve proptosis en el ojo izquierdo y las versiones no tenían limitación a los movimientos oculares. El fondo de ojo, la PIO era normal, el campo visual no tenía alteraciones. Entonces, le pregunto a la paciente si tenía alguna imágenes recientes. En ese momento, solo tenía la foto de un informe de otro centro que estaban informadas como normales. La paciente movía cerca del hospital, le pido que me traiga las imágenes, no contento con lo que estaba viendo en el informe, y me encuentro con una formación sólida intraconeal que aparecía, que estaba entre el recto lateral y el recto superior y aproximadamente unos 25 por 15 milímetros, que había un leve desplazamiento de la línea media del nervio óptico sin estar en contacto. Se le solicita una resonancia con contraste en donde confirmamos que tenía una lesión en el recto lateral de órbita izquierda de 15 por 25 con un marcado refuerzo post-contraste y nos encontramos también en la órbita derecha que tenía un compromiso en el recto lateral también del lado derecho. Acá tenemos un corte coronal donde podemos ver la imagen en satélite, mayor la del lado izquierdo, de características similares y una en el corte sagital. Llegamos a la conclusión de un diagnóstico presuntivo que era una metástasis bilateral secundaria a un carcinoma de mama y repasando un poco la bibliografía, las metástasis en órbita son mucho más infrecuentes que las metástasis coroidas. Tiene una incidencia del 2 al 13,5 por ciento y en cuanto a la incidencia de los tumores primarios, lo más frecuente son los tumores de mama, pulmón, melanoma y de próstata. Las metástasis secundarias en el cáncer de mama se representan del 28 al 58 por ciento de los casos de metástasis orbitarias. Lejos son las más frecuentes en nuestro medio y al momento del diagnóstico el 85 por ciento de los pacientes ya presentan diagnóstico previo de cáncer de mama. Los síntomas pueden aparecer hasta 43 meses posteriores a nivel orbitario y ocular del diagnóstico previo del cáncer de mama y solo un 15 por ciento tiene una presentación temprana que llegamos al diagnóstico de un tumor oculto desde los síntomas orbitarios. A nivel de órbita suele afectar más a nivel medial y lateral y es indistinto si afecta a órbita derecha u órbita de izquierda. La supervivencia de estos pacientes del 29 por ciento solo llega a los 18 meses de sobrevida y para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta obviamente los antecedentes personales y familiares en cuanto a la clínica los síntomas más presentes son la diplopía, el dolor, la baja visión y la proptosis. En cuanto a las imágenes la resonancia y la tomografía nos permiten detectar el 95 por ciento de los casos de estas lesiones y vamos a elegir de preferencia la resonancia en caso de tumores primarios de cáncer de mama porque afectan más frecuentemente órbita, grasa y músculo. En cambio si fuera un tumor primario de próstata elegiríamos más una tomografía tomografía porque afecta mucho más el hueso. En cuanto al diagnóstico de la biopsia no va a ser el diagnóstico definitivo pero lo vamos a dejar solo en los casos que tengamos una duda diagnóstica o una mala evolución al tratamiento o un primario desconocido. También nos va a permitir hacer la estadística la clasificación inmuno-histoquímica. En cuanto al tratamiento hay que dejar en claro que el objetivo es paliativo no es curativo. Siempre tiene que ser multidisciplinario y la alternativa que tenemos es en caso de que el paciente presente síntomas oculares la primera alternativa es la radioterapia ya que en el 80% de los casos disminuye los síntomas y disminuye el tamaño de las lesiones. En pacientes como la nuestra que tenía receptores hormonales positivos y R2 positivo sensible iniciamos con decisión también en conjunta con oncología el tratamiento con quimioterapia y esperar la evolución de la paciente. Al día de hoy se encuentra ya completó el segundo ciclo de quimioterapia iniciaría el tercero dentro de dos días y la paciente ya refiere al alivio de los síntomas en el ojo derecho y menor diplopía a la mirada extrema lateral. Esta diapositiva era para dejar en claro porque se nos presentó cuando discutíamos con imágenes y con neurocirugía si realmente las imágenes que estábamos viendo eran secundarias a una metástasis o no en órbita o el diagnóstico diferencial primario que es el pseudotumor orbitario. Ellos decían que les costaba mucho ver una imagen bilateral en espejos bastante paralelías entonces los pocos reportes de casos que hay dicen que los tumores de metástasis bilaterales de tumores sólidos sean el 4% pero el 20% de los tumores de mama pueden dar compromiso bilateral y hasta hay descriptos casos en donde están 8 de los músculos afectados. Como conclusiones debemos considerar siempre la afección metastásica ocular u orbitaria ante dolor diplopía o cambios de agudeza visual en pacientes que ya tienen diagnósticos previos de cáncer de mama puede ser desde el inicio o hasta 2 o 3 años después del diagnóstico. Hay que tener en cuenta los antecedentes y el diagnóstico diferencial primario es el pseudotumor orbitario. El tratamiento como dijimos es paliativo no curativo y hay que siempre considerar la biopsia cuando tenemos dudas diagnósticas o un primario desconocido. Y quizás es una frase dicha pero siempre que tengamos imágenes o pegamos pegamos las imágenes y no nos quedamos con el informe porque pueden pasar estos errores. Muchas gracias. Gracias Tomás. Discute el doctor Travelletti. Bueno, buenas noches muchas gracias por la invitación muy interesante el caso sí es fácil opinar con el diario del lunes pero casos complicados en nuestra experiencia en el clínicas es que los tumores orbitarios que tenemos bastantes por trabajamos con bail en la sección de plástica que tiene mucha casuística con esto es que suelen debutar principalmente con proptosis este sería un caso atípico al respecto y generalmente son proptosis no axiales y lo que sí vemos mucho es este cuadro de estrabismo que es un cuadro mixto que para un lado tiene T y para el otro lado tiene XT o sea para un lado tiene diplopia cruzada porque el ojo no termina de abducir y para otro lado tiene diplopia homónima porque el ojo no termina de abducir o sea queda en XT y eso es porque el músculo pierde su elasticidad normal al estar infiltrado entonces no puede contraerse y funciona como parético y no puede elongarse y funciona como restrictivo entonces para un lado tiene XT y para el otro ET y por eso no tiene no es una parálisis o sea no es que el ojo no va porque está pareciado alguno dice te mando este paciente porque tiene una leve parecia por tu no es una parecia sino es una falta de elasticidad si tuviese una parecia tendría un ángulo o una desviación en posición primaria en posición primaria como bien marcaron tiene ortootropia y ortoforia o sea tiene una alteración de los movimientos que es bastante complicado de arreglar en la práctica tampoco se puede prismar porque necesitaría un prisma de base externa de un lado del anteojo y un prisma que se pueda hacer se puede poner fresneles invertidos pero en la práctica no es muy muy cómodo no es el caso de la paciente pero si hubiese que resecar a este tumor el ojo habría que sacar ese músculo el ojo se clavaría en ET en esos casos nos pasó una vez hay que infiltrar inmediatamente con botox a la espera si en algún momento se hace una transposición muscular porque no tendría más recto lateral y para cuando se pudiese hacer tendría el ojo el recto medio contracturado entonces de resecar el tumor el recto lateral que en este cuadro es bastante improbable como terapéutica habría que dar botox y no una retroposición pensando en que después tendríamos que tocar los rectos lateral verticales para hacer una transposición entonces ya tocar recto medio también tocar los rectos verticales sería bastante complicado por eso en estos casos la conducta es si se reseca si se saca el recto lateral nosotros aplicamos botox en el recto medio bueno creo que es todo lo que quería lo que quería aportar bueno muchas gracias 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 Esteban a continuación el centro privado de ojos a propósito de un caso en angioma coroido circunscripto autores Jaime Montaño Laura Martelli Lucas Lazzaroni y presenta Jaime Montaño Buenas noches mi nombre mi nombre es Nayeli Jaimes Montaño soy residente de segundo año del centro privado de ojos y voy a dar un caso de mangioma coroideo circunscrito se trata de un paciente masculino de 39 años de edad que acude a la consulta por presentar visión borrosa miodesopsias y fotopsias en ojo derecho de cuatro días de evolución sin antecedentes personales de relevancia en el examen oftalmológico se evidenciaba una agudeza visual de 20-30 en ojo derecho y 20-20 en ojo izquierdo la biomicroscopía normal la presión ocular normal y en el fondo de ojo presenciábamos con un vitrio sin alteraciones una lesión rojo-anaranjada macular con presencia de líquido subretinal en área macular y temporal inferior la papila eran de bordes netos y el ojo izquierdo normal con el estudio de tomografía de coherencia óptica podemos observar que había la presencia de líquido subretinal alteración de las capas intrarretinales presencia de quistes intrarretinales un desprendimiento del neuroepitelio y pérdida de los fotorreceptores el ojo izquierdo normal entonces hasta acá vemos como diagnósticos probables un hemangioma coroideo una corioretinopatía central cerosa un melanoma coroideo metástasis coroidea o una escleritis posterior se solicitan estudios angiofloroseinografía ecografía ocular y una interconsulta con el servicio de retina cuatro meses después el paciente vuelve nuevamente al servicio indicando que sigue con los mismos síntomas y que no se realizó los estudios solicitados en el primer momento se constata que la agudeza visual disminuyó teniendo una agudeza de 20-40 en el ojo derecho y en el test de Amsler en el ojo derecho se constata metamorfopsia central en el fondo de ojo vemos que hay una presencia de la estrella macular por el edema macular y la lesión sobrelevada rojo-anaranjada en la arcada temporal inferior y líquido subretinal en esta ocasión si se hacen los estudios solicitados del paciente y se evidencia una leve disminución del líquido pero sigue habiendo las alteraciones de las capas intrarretinales la presencia de los quistes intrarretinales y el ojo izquierdo sin particular normal la ecografía nos reportaba una masa sólida con una reflectividad media a baja asociado a la presencia de calcificaciones en la superficie no se observaba una excavación coroidea y en el cuadrante inferior un leve fluido subretinal en la retinofluorescenografía observamos una hiperfluorescencia precoz en tiempos arteriales lo cual nos indicaba una alteración a nivel de la coroides y una hiperfluorescencia difusa por filtración en los tiempos tardíos así se llega al diagnóstico de mangioma coroideo que es un raro tumor vascular ocular congénito benigno que se puede presentar de dos formas una forma circunscrita y una forma difusa que va a comprometer más de un cuadrante de la coroides la forma circunscrita se presenta como una lesión rojo-anaranjada sin asociación sistémica como es el caso de nuestro paciente y una forma difusa que tiene asociación sistémica generalmente con el síndrome de Sturwebel esta es la foto de nuestro paciente más que todo para decir que esta es una patología asintomática que cuando empieza a haber complicaciones como el desprendimiento de retina el líquido subretinal recién el paciente empieza a manifestar visión borrosa metamorfopsias miodesopsias y fotopsias que es la causa por la cual acudió al servicio como diagnósticos diferenciales está la corioretinopatía central cerosa el melanoma coroideo una metástasis coroidea o una escleritis posterior el tratamiento va a estar dirigido a los hemangiomas coroideos circunscritos sintomáticos y como tratamiento de elección está la terapia fotodinámica pero también se ha visto ciertos estudios los cuales utilizan inyección intravitrea de antiangiogénicos una termoterapia transpilar y la terapia con as de protones en conclusión esta patología es una patología rara y benigna el hemangioma coroideo circunscrito tiene tratamiento se debe descartar patología maligna por la morbi mortalidad que representan el tratamiento precoz para preservar la agudeza visual y la terapia fotodinámica es el tratamiento de elección gracias muchas gracias a la gente caso muy interesante el presentado discute tu caso el doctor Marcelo Sass un momento está acá Fabio desconectado ahí está bueno muy lindo muy lindo caso haremos algunos aportes y unas aclaraciones conceptuales un poquito en un tema desde baja prevalencia que se llama el hemangioma coroideo circunscripto si uno revisa la hidrografía de lo que son los tumores del tracto vial van a ver que el iris es el segundo lugar luego de la coroides la coroides es el lugar por prevalencia el origen de los tumores benignos y malignos el nebus y el melanoma y el hemangioma está dentro de los tumores vasculares benignos de la coroides en la media de la vida como se presentó muy bien localizado o sea circunscripto o difuso en facomatosis es decir en fin de Sturgebeber von Linkenhausen en los estuberosos y patologías que comprometen al tejido ectodérmico de la piel y del tejido coroido y luego hay tejida patología metastásica y tejido óseo esta es una típica imagen de un paciente que hemos compartido con el doctor Julio Fernández Mendez de un hemangioma coroido un chico de 24 años de edad con un síndrome de Sturgebeber o sea hemangioma coroido difuso en la cual se ve muy bien lo que presentó Nayali que es el desprendimiento de retina exudativo asociado a pigmento naranja más que a calcio por eso la alta reflectividad que ocupa obviamente el cuadrante todo nasal inferior y superior como es un síndrome de Sturgebeber tiene un glaucoma asociado el 70% de los pacientes que tienen síndrome de Sturgebeber tienen un hemangioma coroido y tienen un glaucoma de ahí el discóptico con un compromiso macular en la cual lo que pasa es muy bien como presentaste vos un edema macular secundario o presencia de líquido subretinal asociado al desprendimiento de retina exudativo motivo por el cual los enfermos que tengan un hemangioma coroido no van a tener un efecto de sobrevida pues es un tumor benigno lo que tienen sin ninguno es un severo compromiso de la agudeza visual hasta la pérdida de la agudeza visual obviamente ella presentó muy bien los diagnósticos diferenciales de tumores melánicos el 95% de los melanomas uveales son pigmentados y el 5% son amelanóticos estas son fotos de la doctora Celia Correa de hoy que está en el Wilmer Eye Hospital en la cual van a ver que el nebus coroido como también pigmentado está en el 10% de la población y un melanoma coroido como presentó muy bien existe un 6% 6 por millón por año con diferentes manifestaciones porque el melanoma coroido puede tener grandes características de comprometer el nervio óptico de sangrar de vascularizarse como se presenta muy bien de la iconografía ¿qué dice la biografía con respecto a esto? autoridades como la doctora Shields presenta en el año 2010 lo que vos presentaste muy bien sobre el manejo actual del hemangioma coroido básico de circunscripto o difuso en la cual presentan fundamentalmente voy para atrás que obviamente la terapia fotodinámica que se usó muy bien para la degeneración macular es la terapéutica de elección pero a pesar de eso el paciente tiene recaídas compromiso evolución y pérdida de la agudeza visual hasta con posibilidad de generar glaucomas neovasculares y obviamente enucleaciones por glaucomas refractarios más biografía 2012 en la cual tratan de combinar la termoterapia transpupilar combinada con terapia anti-BGF que también ha fracasado como alternativa en la cual utilizábamos TTT para los melanomas uviales del polo posterior de 4.5 a 5 de altura con mucha refractariedad otra biografía 2015 mangioma coroido en la cual prueba todas las pruebas bibliográficas en las cuales para los residentes entiendan que el mangioma coroido se diagnostica fundamentalmente con la oftalmoscopía indirecta es decir es un tumor ceroso del polo posterior con desprendimiento de retina que se hace circunscripto o ya sea difuso en un celular de Sturge-Bever que se diagnostica básicamente con la oftalmoscopía y con la ecografía ocular como les voy a mostrar en un 95% la autofluorescencia la indocianina el OCT puede generar un diagnóstico obviamente de secundarismo para poder documentar la cuantía del tumor y la respuesta al tratamiento pero fundamentalmente con un buen ecografista y una buena oftalmoscopía hago el 95% del diagnóstico acá veo una ecografía muy importante tal vez la más importante de una revista inglesa que hace un seguimiento casi en 12 años de 26 mangiomas coroidos circunscriptos para poder ver la evolución en la cual dice con claridad que la terapéutica es ineficaz por más que la terapia fotodinámica es la terapéutica más eficaz pero hay todavía con un resultado que puede ser corto les muestro el caso nuestro para poder ver este caso lo hemos compartido con el doctor Julio Fernández Mendy en la cual ven muy bien acá el mangioma coroido característico un paciente de edad media de la vida con 25 años tenía 20, 200 por el DR ceroso en la cual la ecografía muestra muy bien esta alta refractariedad con el pigmento naranja con el engrosamiento coroido y el desprendimiento de retina de tipo exudativo con shifting fue tratado en el agosto en septiembre del 2016 con terapia fotodinámica con la cual contábamos todavía con visudadín para poder tratarlo hoy es muy difícil el acceso por el costo y por la importación del producto y obviamente luego al año es una recurrencia en la cual se solicitó nuevamente la medicación por importación por aduana porque tenía otro desprendimiento de hernia exudativo secundario y en la cual el paciente fue tratado con un resultado obviamente 6 meses más tarde con un mal resultado y les muestro lo que pasa con el enfermo a largo plazo lo que llamamos la evolución natural de la enfermedad en la cual ven el tumor ven como el desprendimiento de exudativo con shifting típico del desprendimiento de retina que no tiene desgarro tipo exudativo metastásico o tumoral ven lo que es la evolución del DR y las fotos hoy de Campablio como nos permiten evaluar muy bien lo que es la terretina temporal y toda la exquisis que se va produciendo en un desprendimiento de retina exudativo característico con el cuadro de exudación de shifting de posicionamiento en la cual la evolución natural fue un accidente a luz mala presión luminosa con sobrevida con Sturgeweber y como acá gente en formación van a ver el desprendimiento en el exudativo la exquisis y los quistes que se producen por la cronicidad del desprendimiento de retina la artinosquisis secundaria el tumor la papila excavada y la muy mala agudeza visual para poder seguir y ven lo que es la artina nasal la cual el tumor estaba en nasal fue refractario ven el pigmento naranja la papila y el compromiso a luz mala proyección y como dice muy bien para terminar es importante que este tipo de tumores tengan evolución que es un tumor en el cual la sobrevida no está en juego pero si la agudeza visual si el compromiso y si la posibilidad de generar un glaucoma neovascular promuevo una presentación y te felicito a vos y al centro de la previa de ojos al doctor Cristóbal Couto Gracias Marcelo Placer Sigue la institución Hospital Piñero un caso que es esotropia progresiva con miopía axial autores Hora Indy Camila Vázquez Marisol Lama Juan Antonelli Juan Domínguez Daniel y presenta Hora Indy Camila después ¿Es este el tuyo? ¿Es este? ¿Con este lo ponemos? Sí ¿Y con este? No El enlace del medio Listo Bueno Buenas tardes Mi nombre es Camila Hora Indy Soy concurrente de tercer año del hospital Piñero y hoy voy a hablarles de MAPE o esotropia progresiva con miopía axial Paciente de 56 años de sexo femenino que consulta en el servicio por estrabismo refiriendo que desde hace dos años padece una diplopía intermitente y que el ojo izquierdo se eleva para abajo No refieren antecedentes personales ni familiares pero sí como antecedente oftalmológico en 2013 se le practicó una cirugía refractiva en ambos ojos por una miopía bilateral elevada En un primer momento se le indicaron ejercicios ortópticos mejorando subjetivamente y al año recae nuevamente la diplopía reanudando los ejercicios ortópticos que sin embargo en ese momento ya no fueron efectivos Al examen oftalmológico presentaba una obesa visual con corrección en ojo derecho de cinco décimas en ojo izquierdo cuenta dedos a la autorefractometría en un esférico de menos tres en ojo derecho y en ojo izquierdo menos cuatro con un cilindro de menos dos a ciento veinte y un fondo de ojo típico miópico En cuanto a la motilidad ocular presentaba una hipotropia comitante de 20 dioptrías prismáticas aproximadamente asociada a una desodisviación variable en posición primaria de la mirada de entre 20 y 30 dioptrías una discreta limitación de la deducción que la paciente realizaba con gran esfuerzo pero llegaba a lograrlo entonces acá se pueden ver las imágenes en donde en la posición primaria de la mirada tiene en el ojo izquierdo la hipotropia y la desodisviación la limitación también en la limitación en la elevación y también la discreta limitación de la deducción que recién comenté ¿sí? Entonces digamos todo esto ocurre gracias a que hay un cambio a nivel del plano de los músculos de acción en el plano de acción de los músculos debido a que aparece el estafiloma el estafiloma los empuja los desplaza los músculos rectos específicamente el recto lateral y el recto superior debilitando sus fuerzas originales sus fuerzas abductoras Entonces en estos casos para poder clasificar estos tipos de desviaciones se piden estudios especiales así podemos diferenciar lo que es una miopía elevada común de un caso particular Nosotros solicitamos primero un electro-oculo-quinetograma en donde dio como resultado una alteración de la motilidad en el ojo izquierdo con limitación de la supraelevación También en una ecometría evidenciando el aumento del largo axil del ojo izquierdo de 32 milímetros producto del estafiloma y la resonancia magnética donde evidenciaba el desplazamiento del recto lateral y el recto superior mayor en ojo izquierdo que en ojo derecho Acá se ve entonces la resonancia magnética del corte coronal como el recto superior se fue nasalmente y el recto lateral hacia inferior más en el ojo izquierdo que en el derecho Entonces hasta aquí MAPE ¿Qué es el MAPE? Como dijimos es la esodisviación progresiva asociada a miopía alta en donde se presenta una esotropia de gran ángulo con limitación de la deducción e hipotropia ambas de ángulo variable con la aparición del estafiloma que desplaza los músculos que son los causantes justamente de la desviación Entonces nosotros como tratamiento el tratamiento obviamente es quirúrgico pero el objetivo del tratamiento justamente es reposicionar los músculos ¿Sí? Se siguió la cirugía de Yokoyama se hizo la cirugía de Yokoyama que consiste básicamente en la unión del vientre muscular del recto superior al del recto lateral más o menos a entre 8 y 10 milímetros de la incisión original con una sutura no reabsorbible pudiéndonos hacer el retroceso del recto medio dependiendo del ángulo de desviación a nivel horizontal Entonces la paciente una vez ya en el quirófano bajo anestesia se puede evidenciar también que continúa con la hipotropia y la desviación y en cuanto a las aducciones todavía también sigue teniendo la discreta limitación de la deducción Entonces como posee la limitación de la deducción muy discreta se decide hacer la Yokoyama sin el retroceso del recto medio Y acá tenemos el video en donde en un primer momento se hace la apertura de la conjuntiva que va desde recto superior a recto lateral se expone primero el recto superior se pasa el punto no reabsorbible aproximadamente como dije entre 8 y 10 milímetros de la inserción luego también el recto lateral se pasa el punto a 8 o 10 milímetros de la inserción y finalmente se unen los cabos de ambos músculos y como se puede ver en el video se van uniendo ahí se ve como se unen mediante el punto y ahí queda la unión entonces acá se ve la imagen que recién mostrábamos de la unión del recto superior con el recto lateral mediante la cirugía de Yokoyama en este caso sin retroceso del recto medio la paciente todavía en el quirófano bajo anestesia se puede ver cómo ha mejorado inmediatamente posterior a la cirugía la hipotropia en la iso de desviación producto del cambio en el plano de los músculos en las 24 horas posteriores mantiene en la posición primaria de la mirada su condición y además ella refiere la mejoría de la diplopia en el comparativo en el pre y post la verdad que mucho cambio en elevación no hay debido a que ella presentaba ya una patología previa al MAPE pero sí en la depresión y en cuanto a los movimientos horizontales también hay mejoría también así como en la posición primaria de la mirada en cuanto al comparativo de imágenes como decíamos recién vamos a ver en el post quirúrgico cómo el recto superior se fue hacia temporal y el recto lateral hacia superior esta es la paciente de dos años post cirugía donde se mantiene clínica y sintomatológicamente estable entonces como dijimos el MAPE es una esotropia progresiva asociada a miopía alta con una esotropia de gran ángulo asociada a una limitación de la deducción e hipotropia de ángulo variable producto del estafiloma que desplaza los músculos rectos lateral y superior generando la desviación entonces en estos casos de miopía elevada se presentan dos posibles tratamientos dependiendo si hay o no desviación si no existe desviación se hace la cirugía digamos tradicional de estrabismo que es el retroceso resección convencional y si no se puede hacer la hemitransposición dependiendo digamos se puede hacer diferentes técnicas SISOC en donde lo que plantea es el retroceso amplio del recto medio más una resección del recto lateral con la mioscleropexia a la altura de su inserción normal tipo FADEN llamada que incorpora la mi transposición con la resección del recto superior y del recto lateral sutrando a media distancia las inserciones originales más la resección amplia del recto medio y Yokoyama hace el retroceso del recto medio y la unión entre el recto superior y el recto lateral íntegros sin el anclaje esclera esto es importante ya que digamos estos pacientes con una miopía elevada suelen tener una esclera delgada y otra cosa que nos planteamos es en qué momento se opera el recto medio fundamentalmente depende de la clínica de su motilidad ocular del recto medio en sí entonces se podría hacer nada como hicimos nosotros que es no operarlo podemos hacer el retroceso del recto medio amplio una resección libre del recto medio toxina butulínica posoperación si la transposición es suficiente si queda corto o un retroceso también del recto medio amplio con suturas ajustables muchas gracias gracias doctora por tu presentación muy buena va a discutir tu caso el doctor René Parra buenas noches gracias por la invitación bueno estos casos de miopía axial elevada con estrabismo son casos relativamente raros aunque no tanto y es una de las dos posibles evoluciones del estrabismo en el miope la otra es en la miopía no tan importante que es un tema más bien fusional y que se pierde simplemente la alineación por un trastorno de fusión se pierde la capacidad de fusión y se produce la esotropia y en este tipo de miopía entonces no hay un trastorno de tipo mecánico como ocurre en esta mape en la miopía progresiva esta es un típico estrabismo mecánico que ocurre a partir del desplazamiento de los rectos como mostraba muy bien el caso presentado por el hospital piñero en que se desplaza la polea y el músculo hacia nasal del recto superior y la polea fibroelástica del recto lateral hacia abajo y ocupa el lugar temporo superior el globo ocular en el crecimiento del estafiloma y de no solo axial anteroposterior sino transversal porque todos conocemos casos de miopes muy altos con gran estafiloma que no hacen este cuadro porque no se desplaza la polea hacia nasal o temporal con la destrucción o adelgazamiento de la membrana intermuscular entre el recto superior y el recto lateral que es el otro la otra necesaria condición para que se produzca el desplazamiento muscular entonces una vez producido este desplazamiento los vectores de fuerza se pervierten de tal manera que el músculo recto superior gana en su aductor en su vector aductor y se lleva el ojo hacia adentro y el recto lateral pierde su vector de fuerza abductor y gana un vector de fuerza depresor entonces se pierde la fuerza abductora aumenta la fuerza depresora y aumenta la fuerza aductora que junto con el recto medio que se va contracturando llevan el ojo hacia adentro esto es lo que se obtiene una vez que uno ve los estudios de imágenes ahora es interesante subrayar el hecho de que Yamasato y Yamada allá por la década del 90 del siglo pasado estudiaron múltiples casos entonces ellos clasifican la miopía axial en tres estadios el estadio uno es cuando hay una ligera limitación de la abducción podría ser el caso por ejemplo este el estadio dos es cuando esa limitación de abducción es un poco mayor pero el ojo pasa de la línea media el tres y el cuatro ya no pasan de la línea media y el estadio cinco es lo que se llama el estrabismo fixus que es cuando el ojo está fijo mirando la carúncula prácticamente entonces la transposición ellos la digamos la sugieren realizar en los casos donde hay una limitación marcada de la abducción con o sin debilitamiento del recto medio generalmente el recto medio hay que debilitarlo porque suele estar sumamente contracturado entonces una de las primeras cuestiones que hace uno cuando opera esto es liberar el recto medio porque la limitación de la abducción es enorme pero en el caso presentado por ustedes no había entonces si uno retrocede el recto medio lo que va a provocar es una hipercorrección simplemente mejorando y elevando el recto lateral y colocando en su lugar como muy bien lograron ustedes se recomponen los vectores de fuerza de los cuatro rectos y con eso se recupera la ortotropia del paciente sin necesidad de debilitar el recto medio convengamos que no es lo más habitual en el mape o en todo caso son estadios iniciales de la enfermedad antes de que por su progresión se haga cada vez más notable la isotropia y la contractura del recto medio yo lo felicito realmente quedó muy bien la paciente así que nada más para agregar gracias doctor parra con esto hemos concluido el Ateneo y damos entrada a los asuntos quien sigue premoli no sas ordinaria gracias gracias Gracias. 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 Les queremos comunicar nuestro verdadero orgullo que tenemos desde la SAO de organizar un curso internacional institucional entre la Sociedad de Obstamología y el Bascom Palmer Eye Institute, uno de los lugares de referencia en la formación de obstamología más importante del mundo en la ciudad de Miami, en Florida, en la cual tenemos la presidencia de nuestro presidente, el doctor Alessandrini, tenemos coordinadores locales y coordinadores nacionales con también directores locales de nuestra sociedad y en la cual tenemos un curso de verdaderamente una envergadura internacional de elite porque tenemos un curso multiespecialidad en la cual se van a tocar todos los temas de la oftalmología, es decir, la retina, la uveitis, la neurooftalmología, la plástica, el glaucoma, la catarata y obviamente la cirugía refractiva. Y una enorme cantidad de speakers internacionales en las cuales será una mesa de debate con presentación de casos, conferencias de extranjeros, de verdaderamente siete colegas del Bascom Palmer que nos van a ilustrar con la sapiencia de la medicina norteamericana de última generación y de punta, interactuando con nuestros médicos de segunda generación, nuestros médicos jóvenes en un evento que será en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires durante los días jueves 29 y viernes 30 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre las ocho y media de la mañana y las seis de la tarde. Y también les recordamos que el día 27 habrá un evento de la SAO Joven, liderados por el doctor Guido Bregliano y el doctor Uriel Rosenbaum de la SAO Joven, que están totalmente invitados todos ustedes, con un evento que se va a comprometer tanto el miércoles por la noche, todo el día jueves y todo el día viernes 30. También les queremos comentar que durante el mes de julio ahora y durante el mes de agosto será la generación de este curso de refracción médica, que es un curso interuniversitario entre la Universidad de Buenos Aires, o sea, la UBA, y nuestra SAO en el auditorio acá de nuestra SAO en la calle Viamonte, que tienen como directores al doctor Eduardo Zoraide y el doctor Daniel del Campo, que durará entre el martes 16 de julio, que ya ha comenzado y la última clase es el día 20 de agosto, obviamente abierto a todos los alumnos, a todos los residentes y a todos los socios de la SAO en forma o con cargo. Es importante recalcar que el curso del Vasco en Barmer, que es un verdadero mérito, es totalmente gratuito a todos los socios de la SAO con cuota al día y con una cuota muy accesible para los no socios y socios jóvenes en base a cada uno, pero que todos nuestros 1.800 asociados de la SAO están invitados en forma gratuita a participar en un evento internacional. Seguimos ahora con la nueva aplicación de la SAO. Doctora María Fernanda, adelante. Bueno, buenas noches. Yo les quiero contar que a partir de este mes ya tenemos la aplicación de la SAO. ¿Me pone Fabio el PowerPoint? Ustedes se van a poder descargar a través de Simpoped. Ahora les voy a mostrar. Y bueno, la idea de tener esta aplicación es poder facilitar las inscripciones a los cursos, que se van a hacer mucho más expeditivas, se van a poder informar sobre los cursos, congresos. Próximamente va a haber también la biblioteca digital y también les va a permitir poder bajarse los certificados que correspondan a cada uno. Esto en principio y posteriormente vamos a seguir agregando más actividades y más acciones que nos van a facilitar todo lo que la SAO les brinde. Dicho todo esto, ¿me podés pasar una más? Dicho todo esto, vamos a dar comienzo a la mesa redonda, que en el día de la fecha es de superficie ocular y el coordinador es el doctor Gustavo Galperín. Buenas noches a todos por venir. Tenemos una mesa redonda muy interesante de superficie ocular. Vamos a empezar con cuatro disertantes de gran calidad del tema. Vamos a comenzar con el doctor Alejandro Aguilar. Alejandro es el invitado. Él nos va a hablar sobre un caso problema y a partir de eso se dispara el tema. Bueno, muchas gracias. No sé dónde está, Fabio, el caso clínico. No lo veo. Tranquilo, está minimizado acá. Vos tampoco sabes. Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Caso clínico? Sí, sí. Yo sé todo. ¿Esto con esto cambia o aprecio el botón? Bueno, el caso clínico se llama, esto es siogren o es penfigoide o al revés, es penfigoide o es siogren. Y se trata de Amalia que tiene 56 años, tiene esa refracción, ambos ojos y llega y nos dice esto, todo lo que ven ahí. Me quedan los ojos, siento arena, los puedo tener abiertos mucho tiempo, me arden, no tolero lugares cerrados, no tolero el humo, me pican, arden y veo borros, veo turbio, tengo sensación de turbidez. Amalia no tiene ningún tratamiento sistémico, no toma ninguna medicación clínica, tiene una ligera opacidad de cristalino, no es una catatata formal, pero tiene una ligera opacidad. Y la mayor característica es que es una señora sana, que no toma, como les insisto y les digo, ninguna medicación. Llega con un diagnóstico previo de tipo hormonal, es decir, su cuadro de superficie ocular vinculado a un cuadro menopáusico, que sí, Amalia tiene. Y está tratado, como ven ahí, con lubricantes, gotas, geles a demanda, dice que se refiere, es que se coloca a cada momento y de acuerdo a la sensación que tenga y se pone más de 8 gotas por día. Se coloca corticosteroides esporádicos y vepostatina acorde a picazón y ardor. Yo todavía no entiendo por qué la indicación de una vepostatina para el ardor. Quizás sea una indicación nueva que desconocemos, pero la verdad que la vepostatina para el ardor, pero así nos comentó, que cuando le arde o le pica se pone vepostatina. Bien, esta es la superficie ocular de Amalia. Ustedes pueden sacar sus propias, yo no voy a decir lo que yo veo, sino traten de interpretar lo que ustedes ven. Estamos de acuerdo que no es una lámpara de hendidura y que hay detalles que se pueden escapar, pero esa es la superficie ocular. Tiene un claro grado de ojo seco, con un proceso de tipo vascular a nivel conjuntival, con una córnea relativamente sana, con algún grado de infiltración vascular también pericorneal. Acá un poquito los fondos de saco, ustedes pueden ver lo que encuentran ahí. Y esto es una pequeñísima bandita de fibrosis. Y esa es la imagen de abajo, esta es la expresión de las glándulas de Mebomio, es una expresión completamente sana y normal. Entonces, nosotros lo que, esto es un videíto que nos muestra cómo responde, bueno, no se dispara, no importa, no se preocupen por esto. No, no se dispara, no importa. Básicamente lo que les quería mostrar es cómo rompe la película lagrimal a través de la visualización con el Tearscope, pero sí lo importante es que tiene un break-up time medido por esto de 3.8 y una interferometría normal. Interferometría normal en relación, la expresión de las glándulas de Mebomio fue normal, con lo cual la interferometría va a estar normal. No va a estar alterada, obviamente, porque la glándula de Mebomio está en buen estado. Vamos a salir de acá, a ver si pasa. Listo, pasó. Le hicimos un HDA que dio realmente mal. El HDA nos permite ver las glándulitas de Mebomio, que están fenómenas. Y esto es el comportamiento de la película lagrimal en función a la visión en la duración que dura el screening que hace el aparato, que son prácticamente 30 segundos. Lo que pide el equipo es que la persona mire una imagen central y no parpadee hasta que se escuche un pip. Cuando se escuche un pip le permitimos parpadear. ¿Qué quiere hacer el equipo? El equipo manda una imagen al fondo de ojos, una imagen visual, y lo que relaciona es cómo se comporta la imagen visual en función a la película lagrimal. Cuando la película lagrimal se altera, la imagen visual se tiene que alterar, se llama scattering visual, y eso nos da una pauta muy interesante de lo que es la calidad visual. Vieron esos pacientes que tienen 10 décimas de visión y sin embargo vienen y dicen, yo no veo, y está operado bárbaro, la lente está bien, está todo bárbaro, y dice, yo no estoy cómodo. Y tienen 10 décimas de visión. Las 10 décimas de visión nos están mandando la información que tiene cantidad de visión, pero quizás no calidad. Este equipo realmente discrimina muy bien la funcionalidad de calidad de visión que tiene el paciente. Este índice que se llama OSI tiene que estar para que sea normal dentro de los valores, entre 0 y 1 como tope, y tiene un índice de 11. Esto es, a ver cómo se los explico, el paciente tendría que ver, esta imagen que está desdibujada tendría que ver ese punto nada más, y ve todo este halo alrededor. Y eso es porque hay un conflicto severo entre la película lagrimal y la recepción visual que tiene Amalia. Bien. Nosotros le colocamos tinciones, yo les voy a mostrar solamente lo que nosotros hacemos. La tinción en córnea nos marca este puntillado. Esto es cómo se concentra la floreceína después de haber colocado la gotita, cómo se concentra en el ángulo. Esto es con lisamina verde, cómo tiene el vertido del párpado superior, y hay un altísimo grado de fricción, y estas son las manchas de lisamina que tiene a nivel de la conjuntiva. Le hicimos una citología y la citología da esto. ¿Qué estudio le pedirían a esta señora aparte de lo que ya hicimos? Piensen que el título de lo que estoy hablando es ¿Tengo penfigo o tengo siogren? ¿A qué apuntan? General. ¿Y qué opinan? Bien, recibieron a Amalia, la vieron así, ¿en qué piensan? Bien, gracias a Dios Amalia no fue a ver a ninguno de ustedes porque no piensan en absolutamente nada. Bien, nosotros pensamos que Amalia tiene una inmunopatía y uno ve esa banda fibrosis y automáticamente la cabeza dice está con un penfigoide. Entonces uno le pide una biopsia conjuntival. La biopsia conjuntival dio positiva para penfigoide y ahora les muestro lo que dio. Ahora, con esta citología de impresión en nuestra experiencia, las citologías de impresión tan metaplásticas, escamosas, severas como esas no responden a los penfigoides. Entonces hicimos además un screening serológico de la mano del reumatólogo y todo lo que nos dio fue esto. El RO y el LA y el FAN dieron positivos. Y la biopsia de conjuntiva dio todo lo que tienen acá. O sea, Amalia tiene un cuadro mixto de sioren y penfigoide. ¿Por qué les traje este caso? Porque automáticamente cuando uno ve esa cicatriz, pide esto. Entonces uno se queda, este paciente tiene un penfigoide, listo, me quedó grabado en el cerebro y no me muevo de ahí. Y eso es realmente algo que tenemos que dejar de hacer. Las inmunopatías van virando, van para un lado o van para otro. Y un paciente que tiene esa característica de un breakup time tan reducido, con tinciones tan profundas, tiene un cuadro y su córnea, que venía en ese puntillado con la floreceína, tiene un cuadro corneal. Los cuadros corneales son siogren, más que los cuadros conjuntivales que son penfigoides. En este caso esta señora tiene un cuadro corneal y tiene un cuadro conjuntival. De ahí la sospecha nuestra que también podría tener un siogren asociado y el siogren asociado obviamente estaba. Así que les traje este caso solamente para eso. Cuando ustedes reciben un paciente y ya viene con el diagnóstico y es penfigoide, no se queden con ese diagnóstico solo. Profundicen un poco más. No cuesta nada hacer una serología y pedir todos los marcadores inmunológicos. Y así cuando un paciente tiene un siogren, les dije antes penfigoide, ¿qué les dije recién? ¿Penfigoide o siogren? Perfecto, gracias. Cuando uno recibe un paciente con diagnóstico de siogren y empieza a ver que la conjuntiva se comporta mal, háganle una biopsia. Pues el paciente muy probablemente vire a un penfigoide y les complique muchísimo la vida. Creo que no tengo más nada. No, a ver. No, muchas gracias. Si tengo una pregunta, si el rollo y el A o el panto hubieran dado negativo, ¿cuál se ilusionen con todos los negativos? Absolutamente. Un avión, un avión hacia el avión. Inequívocamente le pido un avión hacia el avión. Y si ha infiltrado el linfoplasmositario, ya me quedo en el molde. Con el rollo y el A positivo, viste que los criterios hoy... Se biopsia de glándula, se va a asesorio de glándula. Sí, sí. Se da su incisión a mucosa bucal para tener glándula, se va a asesorio. Así es. ¿Cómo lo tratás, querido? Obviamente con ciclosporina atópica, a morir. Obviamente con sistémico, un penfigoide se trata sistémico. Así que nosotros, yo trabajo en una clínica que es policlínica, y tengo el inmunólogo ahí, el reumatólogo ahí. Y se hace un tratamiento en conjunto, como tiene un problema reumatólico, que es un problema inmunológico, que es el penfigoide, se trata en conjunto. Reumato, inmuno y nosotros. Así que metotrexato a full y hidroxicloroquina, 400 miligramos por día, de primera instancia, y después lo bajamos a 200. Esta señora, por el cuadro que tenía en superficie ocular, le obstruimos los lagrimales, pero recién después de más o menos 90 días de haber iniciado el tratamiento sistémico. Y pensamos, por ahora no lo hicimos, en la posibilidad de ser autólogo. No, no tacrolimus. Usamos tacrolimus cuando ya hay un componente un poco más dermato-conjuntival. Y cuando hay un componente más, te diría, inflamatorio-mucoso, que en este caso no lo teníamos. Mira, lo más frecuente es lo independiente. Y dentro de esa independencia, nosotros vemos más o menos 60 penfigoides por mes, aproximadamente. De esos 60 penfigoides por mes, te diría, 8 cursan mixtos. Más o menos. Más o menos. No, no es bajo. No, no es bajo. Y el problema es la falta de diagnóstico. Absolutamente. No solo en el mixto, sino en uno u otro. Sí, nosotros calculamos, ahora estamos haciendo un trabajo de retrospectivo, porque lo que vemos es que son 6, 7, 8 años hasta que tienen el diagnóstico. El paciente que circula, circula, circula y tiene el diagnóstico. Y la otra pregunta, si viene una banda filosa en la cognitiva, es casi la fila de un contigo, es igual a la final. Si viene negativo, tomás otra diosa en otro lugar. No, no tomo de otro lugar. Lo espero, veo cómo se comporta, dejo pasar 3, 6 meses y la vuelvo a repetir. Y lo último es que la única gota que se puede dar más de 4 veces es el suelo autólogo. Cualquier gota colocada 8 veces como este paciente es tóxica. Obvio. El paciente no tiene nada. Por eso decidimos la obstrucción de los conductores animales. Muchísimas gracias. No a ustedes. Continuamos con la doctora Paula Alvera en el Servicio de la Seguridad de Santa Lucía con la presentación del desparo de los conductores que nos hace el grupo de las enfermedades que nos acaba de presentar el doctor Ungar son las cuatro llamas que tienen que ocupar en la profesión. ¿Con un micrófono? Sí, con un micrófono. Ok, ok, ok. Ok, dale, buenísimo. Bueno. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Gustavo. Vamos a hablar hoy de rosácea. La rosácea, como todos sabemos, es una enfermedad inflamatoria crónica que compromete los folículos pilosebáceos y los vasos sanguíneos que afectan la región facial central y puede comprometer también los párpados y la superficie ocular. La edad más frecuente de presentación es entre los 40 y 60 años y un dato que es muy importante es que hasta el 70% de los pacientes con rosácea facial tienen compromiso ocular. De estos pacientes con compromiso ocular, el 30% tienen queratopatía, que es lo que puede llevar al paciente a perder la visión. Y un dato que también hay que tener en cuenta es que el 20% de los pacientes que nosotros vemos en el consultorio con bléfaro conjuntivitis rosácea no tienen manifestaciones en piel. Por ahí uno los deriva al dermatólogo y el paciente vuelve diciendo que no tiene rosácea, pero en realidad hay un 20% que debuta con compromiso oftalmológico nada más. Y es mucho más frecuente en niños esto, esta presentación inicial. También hay que tener en cuenta que puede ser, si bien es bilateral, puede ser muy asimétrico. Hay pacientes que tienen un ojo muy afectado y el otro casi nada. Y uno piensa, la rosácea es bilateral, pero sí, igual, puede llegar a serlo. Para las causas hay un montón de teorías, ninguna es del todo avalada. Hay una que habla de que hay un aumento de un péptido que se llama catelicidina, que se encuentra en la superficie ocular, en oftalmología y también en piel, en los pacientes con afección facial, que dice que es proinflamatoria, aumenta la guimiotaxis, la angiogénesis, la expresión del factor de crecimiento de endotelio vascular y los componentes de la matriz extracelular que son proinflamatorios, como las metaloproteinazas 8 y 9. Se hicieron biopsias en pacientes, en la piel de la cara, se tomaron muestras y está aumentado el factor de crecimiento de endotelio vascular en pacientes con rosácea en los vasos y en células inflamatorias que encontraron también. Y todos recordamos que el VEGF es proangiogénesis, favorece la neovascularización, la guimiotaxis y es vasoactivo. Hay también otros factores que pueden influir, como el helicobacter pylori, y si bien no tiene una relación directa la rosácea con el helicobacter pylori no se encontró, se vio que pacientes tratados de su gastritis mejoran, además de la gastritis, el cuadro de rosácea. Y el de MODEX, que está muy en boga, hace poco salió en el diario La Nación una nota también, los pacientes venían con el diario consultorio, también es mucho más frecuente en pacientes con rosácea. No es que todos los que tengan de MODEX tienen rosácea, ni que todos los que tienen rosácea tengan de MODEX, pero la asociación es muy fuerte. Y el de MODEX no viene solo a contaminar y afectar al paciente, viene con otras bacterias. Hay un estudio que se hizo donde depilaban 5 pestañas, le sacaban 5 pestañas al paciente y buscaban de MODEX, y por otro lado le sacaban sangre, pacientes sanos y pacientes con rosácea. Y se vio que la asociación de MODEX con rosácea es muy alta, pero la que es muchísimo más alta es cuando tenían la serología positiva para el bacillus. Esos pacientes con serología positiva casi todos tenían rosácea. Entonces se asocia más esta bacteria que parasita al de MODEX que el de MODEX en sí. ¿Se entendió? Sí. Ok. Bien. El diagnóstico de la rosácea es clínico, no hay ningún método por ahora que nos permita hacer un diagnóstico de certeza. Entonces, y muy importante sospecharlo. Tenemos la difunción de glándulas, la inyección conjuntival, la inflamación crónica del limbo a veces genera queratopatía porque los vasos avanzan, belefaritis anterior. Y los síntomas son sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, picazón, fotofobia, cuando se afecta la córnea. Y lo que más síntomas genera en estos pacientes es la difunción de glándulas de meibomio. Eso es lo más importante del cuadro. Más allá que después la queratopatía pasa a ser, ¿no? Lo más importante. Hay un consenso que el único que se hizo de difunción de glándulas de meibomio que habla de que las glándulas de meibomio, lo más frecuente es que funciona, este es lo más frecuente, ¿sí? La difunción de glándulas de meibomio por hiposecreción obstructiva, no cicatrizal. Esto es el camino más frecuente. Y vemos que la rosácea aparece acá. Entonces, es una causa muy importante y todos sabemos que la difunción de glándulas de meibomio es la causa más frecuente en el mundo de ojos secos y tiene una asociación muy alta con rosácea. El objetivo del tratamiento no es curarlos a los pacientes. Eso lo tienen que entender los pacientes antes de empezarlo porque si no es muy frustrante para ellos. Lo que hay que hacer es detener la inflamación y evitar que se complique la córnea, más que nada, ¿sí? Por supuesto, mejorar los síntomas. Las medidas generales son evitar disparadores que los pacientes los tienen que conocer ellos. Nosotros es difícil que identifiquemos, pero por ahí el calor, no sé, el estrés, el alcohol, todo eso hay que evitarlo. Y el tratamiento dermatológico, por supuesto, lo va a hacer el dermatólogo. En cuanto al tratamiento que nosotros vamos a hacer en el consultorio, lo que primero le damos generalmente a un paciente cuando viene con una rosácea, tratamos principalmente la difunción de glándulas de meibomio, le hacemos calor local. Hay que tener en cuenta que el calor tiene que estar aplicado a 42 grados para que realmente ablande el meibom, porque si es a menor temperatura, mucho no sirve. Y nosotros lo que le decimos, por lo menos en el hospital o en el servicio, es un algodón con agua tibia, una compresa tibia, y ese tibio a veces no llega a ser suficiente. La higiene de párpados hay que explicarles. Yo a veces les hago un dibujo, les muestro un video, si tengo una computadora, cómo hacer el masaje, porque si no tampoco sirve. Y por supuesto empezamos con lubricantes. Hay algunos que son ricos en lípidos, otros no. Hay los que son con componente lipídico, a veces son más opacos y al paciente lo incomodan. Entonces eso también depende un poco de cada uno. Los pacientes que presentan demódex positivo, se puede hacer una higiene con aceite de árbol de té. Se manda a preparar a las farmacias que todos conocemos. También ahora hay preparados comerciales que lo incluyen y esa acaricida mata al demódex. La ciclosporina también, yo generalmente la damos desde la primera consulta, hay que tener en cuenta que tardan a hacer efecto hasta 3 meses y que arde al principio. Entonces al paciente hay que avisarle que arde y que vamos a esperar 3 meses, que no se desespere que es un antilinfocito T y que es específico para las inflamaciones crónicas. En cuanto al tratamiento oral, hay antibióticos que se usan no como antibióticos, sino como antiinflamatorios. La doxiciclina se puede usar de 50 a 200 miligramos al día. Los tratamientos son largos, genera mucha gastritis, pero los resultados que se obtienen son muy buenos y se usa a veces hasta 3 meses continuados. Acá no existe la doxiciclina de 40 miligramos, pero en Estados Unidos sí, y es la dosis de mantenimiento que se recomienda, generalmente 40 miligramos al día. Inhibe la síntesis de metaloproteinazas e interleuquinas, que son mediadores inflamatorios, y se hicieron estudios sobre la lágrima del paciente buscando doxiciclina. ¿Por qué la doxiciclina llega a bajar estos mediadores en lágrima? No se pudo encontrar la doxiciclina en la lágrima, pero suponen que impide la migración de los neutrófilos y toda la liberación de estos mediadores en el ojo porque nunca llegó el neutrófilo a afectarlo. Y la citromicina también es más fácil de aplicar porque se usa por menos tiempo, no tiene tantos efectos adversos y es más probable que el paciente adhiera al tratamiento y también tiene los mismos efectos antiinflamatorios. Y el omega 3, que son en realidad 3 ácidos grasos combinados, algunos hablan de que mejora mucho el BUD, el SHIRMER, las tinciones, y hay otros que hablan de que no mejora tanto todo eso, pero sí mejora mucho los síntomas del paciente. Nosotros en nuestra experiencia vimos que mejora más los síntomas que los signos que uno ve en el consultorio. Pero bueno, lo usamos a veces, no siempre, pero sí lo usamos. Y también aumenta la expresión de resolvinas, que son como parecidas a las endorfinas, que reducen el dolor inflamatorio y por eso mejorarían los síntomas. Encontré un artículo que me pareció importante. Se hizo un trabajo sobre 211 pacientes en un hospital de veteranos de Estados Unidos, de Miami. A estos 211 pacientes tenían difunción de glándula de meibomio. Les explicaron cómo hacer el calor y cómo hacer el masaje. Y a las 6 semanas los llamaron por teléfono y les repitieron las 19 preguntas que les habían hecho al comienzo, antes del tratamiento. Y les preguntaron si habían mejorado o no y si habían hecho el tratamiento o no. Solamente cumplió la mitad del 50%. Tengamos en cuenta que son militares, que son pacientes de sesenta y pico de años que uno esperaría por ahí por el perfil del paciente que cumpla, no sé, ¿no? Claro. Solamente la mitad hizo el tratamiento. De los que hicieron el tratamiento, la mayoría mejoró realmente los síntomas, pero no todos mejoraron. Y los que también evaluaron quiénes tenían más chances de cumplir el tratamiento y quién no lo iba a hacer. Los que tardaron más en consultar, cuando ya no hace 5 años me molesto. Bueno, esos pacientes en general no cumplían el tratamiento. Se ve que si tardó mucho en consultar, no eran tanto los síntomas o no era tan molesto para él. Eso fue el único factor que definió la adherencia. Pacientes con rosácea, sin rosácea, con tratamiento sistémico, todos fueron iguales en la adherencia. No hubo más un grupo que otro. El único factor fue la demora en la consulta. Haciendo referencia a todo esto de la adherencia, el tratamiento y lo difícil que es para el paciente, el consenso habla de 4 minutos, el consenso de difunción de glándula de meibomio, que hay que hacer las compresas calientes y los masajes durante 4 minutos, 2 veces al día, siempre. Es muy difícil que el paciente adhiera a eso. Entonces, hay equipos que ayudan a esto, que algunos dan calor y otros calor y masaje. Esto es como un antiparra que se supone que es muy cómoda, se supone que es muy cómoda, que el paciente se coloca, le da calor y después de la saque se tiene que hacer el masaje, el paciente mismo. Ahora está muy en boga la luz pulsada, la IPL, que la mayoría dice hay que hacer un tratamiento mensual durante 3 meses y después un mantenimiento trimestral. Lo importante de la luz pulsada no es solamente aplicar el calor, sino la expresión que uno hace después con una pinzita que tiene unas puntas romas. Eso también, o sea, el tratamiento se basa en eso, ¿sí? Hay un equipo que se llama LipiFlow, que se coloca una, a ver si le puedo dibujar acá. Hay una porción que va de la cara interna del párpado y genera calor hacia el tarso y la otra va de afuera. Esto hace masaje después de aplicar calor a 42 grados medidos reales. Entonces, esto favorece la expresión y el paciente no tiene que hacer nada. Entonces, lo que dicen es, con hacer esto 2 veces por año, el paciente va a estar bien. Los trabajos, por supuesto, tienen a veces interés comercial y además lo que uno puede leer. No lo estamos a tiempo. Ah, OK. Es la última, igual. Uno por ahí no, yo no tengo experiencia con el equipo, pero no sé cuánto será haciendo 2 veces por año esto. Y el último es el iLux, que es como un LipiFlow portátil, que lo publicaron, presentaron hace poco en el curso de San Pablo, hace 15 días. Es lo mismo, se coloca una parte por dentro del párpado, otra por fuera, genera calor y hace el masaje. Y tiene una camarita para ver todo esto en buen aumento. Y bien. Ahí estamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, doctora Ibera? Quizás solo dos cosas para agregar. Recuerden que la rosácea no tiene ninguna prueba objetiva para su diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es clínico, oftalmológico y tener buena relación con algún dermatólogo que los apoye en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Continuamos con el doctor Martín Berra, que nos va a hablar, que es el SLED, y cuando lo realizo. También el cumplimiento por parte de los pacientes en la patología de la superficie ocular. Quizás salió a la rosácea, tiene mucho que ver cómo les expliquemos la importancia de hacerlo. Y sobre todo, lo ven la consulta diaria de los chicos, jóvenes, que necesitan enfermedades tratadas, generan una vascularización muy importante con alteración importante de la superficie ocular. ¿Estamos? Sí, ya estamos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Voy a hablarles un poquito de lo que es el SLED y cuándo lo realizo. Bueno, el SLED es el trasplante simple de epitelio limbal. Es una técnica quirúrgica que fue descripta por primera vez en el 2012 por el doctor Sanguan y sirve para el tratamiento de las deficiencias de células madres del limbo. Hay un montón de trabajo que es pues validado en la eficacia para mantener lo que es la homeostasis del epitelio corneal y evitar la reconjuntivalización del mismo. Básicamente, para entender un poquito cómo funciona el limbo, muy básico, el epitelio corneal se regenera cada 7 días y se regenera a partir de la replicación de las células madres que están en el limbo, migran centripedamente y después se pierden por apoptosis, por descamación. La deficiencia de estas células, ya sea en su disminución o en su función, causa una enfermedad de la superficie ocular que lo que conduce es una incapacidad para mantener la homeostasis de la superficie ocular, homeostasis del epitelio corneal. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar en la clínica en un principio son estos defectos epiteliales crónicos, o sea, no se puede epitelizar bien la córnea. Con el tiempo, una manera de un mecanismo de defensa que tiene el ojo es el epitelio de la conjuntiva avanza sobre la córnea, que este es el signo, digamos, patognomónico, que es la conjuntivalización de la córnea. También puede llevar a vasos estromales profundos y si todo esto continúa con el tiempo, nos va depositando moléculas en el estroma y podemos terminar en una opacidad estromal, como vemos acá, con una queratopatía lipídica. Para hacer el diagnóstico, principalmente es por biomicroscopía, pero si uno quisiera hacer un diagnóstico de certeza, lo que tiene que hacer es una citología en la córnea y lo que vamos a encontrar son células caliciformes que corresponden a la conjuntiva y eso nos está hablando de que la conjuntiva está avanzando sobre el epitelio de la córnea. Entonces, hay dos maneras de clasificarla. Una es de acuerdo al porcentaje de deficiencia limbal, entre parciales y totales, si afecta a más del 50% del limbo o menos, y de acuerdo a las características de la conjuntiva, si es normal, si estuvo previamente inflamada o inflamada, o la otra forma de clasificarla más sencilla es de acuerdo a la etiología, donde la vamos a dividir en congénitas, donde la más frecuente es la aniridia, le sigue la displasia ectodérmica, hay un montón de patologías que pueden generar las congénitas, las adquiridas inmunomediadas, que tenemos el Steven Johnson y el penfigoide, o las queratoconjuntivitis alérgicas, tanto la tópica como la bernal, y la más frecuente en nuestro medio, que son las adquiridas traumáticas, por lejos lo más frecuente son las quemaduras químicas por cal, también tenemos quemaduras térmicas, acá vemos una quemadura por aluminio de fundición, o las diatrogénicas, que es la que generamos nosotros, como tenemos acá un tumor, que cuando lo sacamos, eliminamos todo el limbo y quedamos con una insuficiencia limbal. Entonces, ¿de qué manera las vamos a tratar? Primero tenemos que diferenciar si son unilaterales o bilaterales, las unilaterales tenemos la posibilidad de tomar una donación del ojo contralateral, del ojo sano, en cambio en las bilaterales, que tenemos los dos ojos alterados, vamos a tener que, o un donante caravérico, o un donante relacionado, estos tienen que ser HLA compatibles, y van a necesitar una inmunosupresión sistémica de por vida. Nos vamos a ocupar ahora del SLED, que está principalmente diseñado para este tipo de patologías. Haciendo un poquito de historia, había dos técnicas que sus amantes, el CLAU, que consistía en tomar tres horas de limbo y conjuntiva superior, y tres horas de limbo inferior, estamos hablando del 50% del limbo, y trasplazar la peritomía y trasplantarlo en el ojo afectado, esto tenía peligro de que uno genere una insuficiencia limbal, en el ojo donante, por eso se inventó el CLET, que era tomar una pequeña biopsia, mandarla a cultivar un laboratorio, expandirla en una lámina de epitelio, y volverla a trasplantar. Los que estaban con el CLAU, decía que uno tenía que tener un laboratorio, era muy costoso, los que estaban con el CLET, decían que la biopsia del ojo donante era muy riesgosa. Sanguan en la India, propone una técnica que combine los beneficios de ambas técnicas, publica su primer trabajo en el 2012, con seis casos, una técnica que consiste en tomar una biopsia de dos milímetros, hacer la peritomía, colocar membrana amniótica, y colocar en los restos, los pedacitos del limbo en la membrana, publica primero este trabajo, pero ya en el 2017 presenta 125 casos, por lo que se transforma en el gol estándar para el tratamiento de lo que son las deficiencias de células madres del limbo. Entonces, ¿qué pacientes son los ideales para esta técnica? Patología unilateral, quemaduras químicas, es lo que está más desarrollado, tiene que tener el ojo contralateral sano, y tiene malos resultados en los casos que son inmunológicos y congénitos. El ojo receptor tiene que tener una superficie ocular húmeda, no tiene que tener alteraciones del borde palpebral, tiene que tener una buena mecánica palpebral, y hay que tratar el simblefanon previo a la cirugía. El ojo donante tiene que ser un ojo sano, tener el 360 grados de limbo sano, y uno de los más importantes es que no tenga un ojo seco, no son candidatos para esta técnica los pacientes que tengan ojo seco, tienen que tener una superficie ocular húmeda. Bueno, obviamente que tiene una buena mecánica palpebral y no tiene que tener alteraciones. Para ver un poco, esta es la técnica, es igual a la que está descripta por San Juan, la única diferencia, acá estamos tomando la biopsia del ojo donante, de 2 milímetros, la única diferencia es que nosotros lo hacemos con tópica, la técnica original está descripta con parabulvar. Tomamos la biopsia, le sacamos la conjuntiva, esto lo reservamos, y pasamos ahora a trabajar en el ojo afectado, que esto sí se realiza con parabulvar, hay que hacer una peritomía, hay que eliminar bien toda la conjuntiva que está alterada. Es importante después sacar todo el tejido fibrovascular que está sobre la córnea, incluso a veces es necesario hacer una queratectomía superficial para poder eliminar todo lo que es el tejido fibrovascular. Una vez que hacemos esto, pasamos a hacer con adhesivo tisular, es la primera gota que vamos a colocar es de fibrina, después colocamos trombina, expandimos la membrana neótica sobre la córnea, tomamos el tejido donante, lo que vamos a hacer es lo vamos a cortar en pequeños pedacitos, en ocho pedacitos, y los vamos a colocar en todo lo que es la parte periférica, cercano al limbo, le volvemos a colocar el adhesivo tisular y le colocamos una lente de contacto. La técnica es bastante sencilla y es reproducible. Está principalmente descripta para lo que son las quemaduras químicas, acá vemos un caso con dos meses de evolución. Con respecto a la queratoplastia, que son muchos de los casos que a nosotros nos llegan, nos mandan para trasplantar a estos pacientes, si yo a este paciente le quiero sacar el leucoma, lo que me va a pasar es que después la conjuntiva me va a volver a avanzar sobre la córnea. Entonces yo necesito hacerle un SLED, recuperar el limbo, y una vez que recupero el limbo, el epitelio en un trasplante sigue siendo el paciente. Recién ahí paso a hacerle una queratoplastia, este es un trabajo de octubre del año pasado en la revista Córnea, que es lo que se está haciendo en todo el mundo hoy en día para poder recuperar el limbo. Hay otras indicaciones, dentro de lo más publicado, que le siga las quemaduras químicas, son todos los tumores escamosos de conjuntiva. Acá vemos un caso, el que vimos anteriormente, uno termina con una insuficiencia limbar, para tratar de recuperar el limbo lo que puede hacer es un SLED, y también otra de las indicaciones, que en eso nosotros no tenemos caso, son penfigoides con residuvas, que les hacen un mini SLED en esta zona para evitar que se vuelva a residuvar el terigio. Entonces, como conclusión, son pacientes con patología unilateral, el ojo contralateral tiene que estar sano, está principalmente descripto para quemaduras químicas, la biopsia no genera riesgo, no tenemos riesgo de dañar el ojo contralateral. Es una técnica reproducible, la verdad que es bastante sencilla de hacer, tiene bajos costos, no necesita una inmunosupresión sistémica, y lo que sí se sabe es que los casos inmunológicos y congenitos son malos candidatos. Así que, bueno, espero que los haya servido. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Recuerden que esta técnica, que es bastante interesante, es útil para deficiencias limbares leves a moderadas, no severas, en esos casos no funcionan. Sí, doctor Corsetti. Solo un comentario, hay algunas modificaciones muy buenas a la técnica descrita por Sango Arribasio de 2012, vos mostraste recién una que es la mini-Fed, pero también está la customizada y la sandwich. Esas técnicas no usan nada más el lente de contacto, se describió uno de los autores, fue Guillermo Mezco de los Compartner, y lo que se hace es, se pone doble capa de membrana anuniópica, abajo y arriba, en forma invertida, para hacer un túnel, para que esas células puedan crecer y desparramar. Dejan epitelio con epitelio. Exacto, y entonces se logra mucho más rápida la reepitelización, especialmente en los casos más severos. Claro. A nosotros sí lo hemos leído, el tema es, o por lo menos la sensación que a nosotros nos da, es que la membrana anuniópica dura mucho más cuando está protegida por el lente de contacto arriba. O sea, cuando nosotros colocamos membrana anuniópica en bullosas, en úlceras neurotróficas, esperamos muchas veces retirar el lente cuando se reabsorbe. ¿La sutura? A veces depende. Si la sutura de la membrana se desprende. Si vos la curás, la mantenés ocho días, la idea sería, los primeros dos días, el paciente, es otra cosa importante, para el lente con la membrana anuniópica, tiene que estar 48 horas con el ojo tapado, porque eso hace que la repanada se integre. Y la idea es que la parte de la vernada que está en contacto con la córnea, se integre dentro del trauma anuniópica. De todos modos, igual al día siguiente le descubrimos en general el ojo, y con el lente de contacto no tuvimos ningún desprende en la membrana anuniópica. No, no, estas son innovaciones de mejoría. El lente de contacto está muy bien, de hecho, vasos y sanguadas describieron así, pero esto lo que hace es potenciarlo un poquito más. Y lo otro que los resultados cuando funcionan demoran entre 6 y 8 meses. Uno no puede esperar que esto responda inmediatamente. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a invitar a otra secretín, que va a disatrar sobre el figoide, y Silenio Cosejo presentando un caso y haciendo la consideración. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? No, quiero ver si la clase, porque decía donde... Es tu sábado. Sí. Chicos, ya estamos terminando. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al doctor Gustavo Galperín por la invitación. Vamos a presentar... No, igual tengo acá la flechita. Un caso clínico de un paciente masculino de 46 años de edad que se presenta a la consulta con un ojo rojo y molesto, con antecedentes de hipertensión, dislipemia y la SIC de hace 5 años. Si uno ve a este paciente, muchas veces pasan por la guardia como una conjuntivitis, una blefaro conjuntivitis y se va a su casa. Pero si seguimos investigando un poquito, esta inflamación ya lleva varios meses, evaluamos la superficie corneal y toda, digamos, la zona de los párpados, observamos una blefaritis, fíjense las dilataciones vasculares y en este ojo congestión vulvar, conjuntival, vulvar y tarsal y acá nos llama la atención en este punto que vamos acá, el fondo de saco más redondeado, ¿sí? Básicamente lo que llamamos un acortamiento del fondo de saco. Vemos los párpados superiores porque siempre nos olvidamos y ya sean las guardias, también pasan de largo estos pacientes como habló el doctor Aguilar, estos cuadros de conjuntivitis cicatrizales, entonces siempre avertir los párpados superior porque a veces encontramos ahí la respuesta. Párpado derecho está bastante bien y en párpados izquierdos veíamos algunas fibrosis subepiteliales. El paciente no presentaba antecedentes de conjuntivitis epidémica ni tampoco uso crónico de colirios, hablamos de lo que es tratamiento antiglaucomatoso. Presentaba signos de ojo seco con un BUT de 8 y 5 segundos, un test de shimmer de 10 y 3 milímetros, o sea, un ojo derecho mejor que el ojo izquierdo y ahí en las tinciones con floreceína una queratitis puntacta superficial mayor compromiso en el ojo izquierdo. Entonces, teniendo todo en cuenta todos estos signos conjuntivales, ¿qué enfermedad tenemos que descartar? Entonces, dentro de las enfermedades que tenemos que descartar, como dijimos, son las conjuntivitis crónicas cicatrizales. Dentro de esta, bueno, la más frecuente es el penfigoide ocular, pero también habíamos visto algunos signos que nos llamaba la atención de paciente en lo que serían el margen de los párpados, las telangiectasias. Tenemos que pensar en rosácea y como dijo también el doctor, en el síndrome de Schoenberg, porque es un paciente con un ojo seco severo. Fíjense también en la nariz, tenemos algunas lesiones eritematosas que nos hacen pensar en rosácea y acá también en el margen, en el ala de la nariz. Entonces, ¿qué método de diagnóstico utilizamos para realizar el diagnóstico de confirmación? Bueno, vamos a confirmar por biopsia, es un penfigoide y diapositivo, con depósito, digamos, en la membrana basal de IgA, IgG en las células inflamatorias y fibrinógeno positivo en la membrana basal. El diagnóstico histopatológico, bueno, es confirmatorio de penfigoide, pero además sospechábamos que tenían una rosácea, hacemos la interconsulta también a dermatología, lo cual también nos da positivo, así que teníamos un paciente con penfigoide, con rosácea y el laboratorio que pedimos autoinmune, como dijo el doctor, también se asocian a otras en patologías autoinmunes, trastornos tiroides, síndrome de Sjogren, fue negativo. Entonces, ¿cómo iniciamos este tratamiento de un ojo seco que es complejo? Porque tenemos que atacar varias causas de su ojo seco. Era un paciente operado de la SIC, teníamos un diagnóstico de rosácea y teníamos un diagnóstico de penfigoide. Entonces, tenemos que tratar el componente inflamatorio de los párpados, el componente inflamatorio de la conjuntiva y obviamente la alteración de la película lagrimal que nos estaba causando esa enfermedad de la superficie ocular. Iniciamos entonces un tratamiento, tiene que ser multifactorial de todo lo que dijimos recién y multidisciplinario. Ya no solo el oftalmólogo es el que se ocupa de estas enfermedades sistémicas, entonces una interconsulta con nosotros siempre lo manejamos en el Hospital Italiano, tenemos reumatólogo y la inmunosupresión lo hace reumatología con, de inicio metrotexate, iniciamos al mismo tiempo tetraciclinas, utilizo yo minociclina 50 miligramos días por 60 días utilizamos en este paciente. y recordar digamos que a este paciente se le hace la biopsia inmediatamente digamos antes de empezar todo este tratamiento, no medicar a un paciente sin realizar la biopsia, la biopsia tiene que estar libre de tratamiento. Tratamiento local, vamos a tratar la blefaritis, se trató en ese momento con higiene y ungüentos con antibióticos con dexametasona, le agregamos corticoides como antiinflamatorio, lágrimas inconservantes, gel, y el paciente obtiene una mejoría del componente inflamatorio, pero persistencia de síntomas y signos de ojo seco. Entonces agregamos ciclosporina, esto a los 60 días del tratamiento con tetraciclinas y metrotexate, ya fíjense la mejoría de su conjuntiva y a pesar del tratamiento con ciclosporina bilateral, el paciente, fíjense la córnea y digamos el menisco lagrimal están mucho mejor en el ojo derecho, ojo izquierdo persiste sintomatología y queratitis, por lo que aquí indicamos una oclusión del punto lagrimal con un painless plaque. Uno puede optar en estos casos por tapones intraganaliculares que son menos agresivos, menos irritativos para la superficie ocular, más que estos pacientes con rosácea y penfigoide, pero bueno, en este caso utilizamos un painless plaque, son muy chiquititos y realmente si el punto lagrimal no está vertido, que muchas veces lo tienen para adentro y está sobre la superficie digamos horizontalizado, no tendría por qué raspar la superficie ocular. Logramos una mejoría, entonces del tratamiento antiinflamatorio y de la superficie ocular en forma completa, el ojo estuvo tranquilo, o sea, logramos una etapa de inducción con la medicación sin progresión de la cicatrización y resumiendo, bueno, recordar siempre que las causas de ojo seco a veces no es una sola, son múltiples y el tratamiento es complejo y tenemos que atacar distintas partes de la superficie ocular y en este caso un tratamiento multifactorial y multidisciplinario. Repasando lo que es el tratamiento del ojo seco, tenemos como opciones lubricantes, suero, corticoide, ciclosporina, hasta el 2% en el caso de la asociación con penfigoide se puede subir pero cuanto más concentración tiene la ciclosporina más irritativa es, el uso del lente de contacto terapéutico, el uso de acetilsisteína, el tratamiento completo de lo que es la blefaritis, la difunción de las glándulas del meibomio, también son pacientes que tienen triquiasis, hay que tratar sus pestañas o tienen entropion, son pacientes que tienen muchas causas y tenemos que ir tratando cada una por separado. Cuando, como les decía recién, si los puntos de estos pacientes en la mayoría o gran parte si está avanzado el penfigoide van a estar cicatrizados, autosicatrizados, la opción son los tapones y los tapones intracanaliculares serían de mejor opción para estos casos y en el caso que los tapones se pierdan y no terminen de ayudar a la superficie ocular tenemos la opción de hacer un cierre permanente ya sea en forma térmica con láser que sería un poco menos agresivo y sino cauterización con, en este caso yo lo realizo con sutura porque tienen alta tendencia a repermeabilizarse. Como finalizando, bueno, este es un cuadro sin óptico de todos los tratamientos de ojo seco desde el punto de vista médico y tratamientos quirúrgicos que, bueno, lo mínimo que tenemos de la oclusión puntual hasta un trasplante de membrana amniótica cuando hay úlceras o insuficiencia limbar, trasplante de glándulas salivales y membrana mucosa. No es el tema. Y recordá, bueno, este es el manejo que nosotros hacemos en el hospital, es un manejo escalonado del tratamiento sistémico del penfigoide, siempre, no iniciamos con micofenolato sino iniciamos con metrotexate seguido por asiatropina y, bueno, ya en casos más severos según el estadio y también según el grado de actividad tenemos opción de gama globulina, etanarse, bueno, los anti-TNF, infliximab, rituximab y en casos más graves hemos utilizado también lo que es la ciclofosfamida en casos de estadios avanzados y muy activos que no responden al tratamiento. Como conclusión, recordar, bueno, que toda paciente con conjuntivitis crónica y con signos precoces de cicatrización que a veces hay que buscarlos, las cicatrices subtarsales inferiores, superiores, a veces solamente encontramos un borramiento de la carúncula, solicitemos una biopsia de conjuntiva para descartar un penfigoide y recordar que el tratamiento es multifactorial, hay que tratar cada defecto que tenga este paciente en su superficie ocular y obviamente interdisciplinaria. Bueno, ¿alguna pregunta, doctor? ¿Alguna pregunta? ¿Recuerden que estos pacientes que son pacientes que concurran con los computadores con los pocos en el tiempo, a veces no es fácil diagnosticarlo y que aún uno que está en el tema tiene que no distraer cuantos veces vivos con los mismos síntomas? Aunque no encontremos ninguna patología que no respalde y no pide la biopsia que no es ninguna es una que tiene que ir muy incruenta que se puede realizar en una sala quirúrgica menor o incluso en un consultor. Con muy poco el tejido que se necesita y si era negativo se puede repetir de otro sector de la conjuntiva. Gracias, Diana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.